XRIDER Hey, que tal amigos, bienvenidos a estas breves, disfruten las que comienzan ahora La tuya marcaba 12, si, y a veces se bajaba hasta 11 Super No mas mi trabajo, yo mi trabajo es ese, pero mientras usted sea policiano municipal Si no, como lo voy a infraccionar Yo le estoy hablando, no estoy ni agresivo, ni nada, lo único que tengo que hacer, lo único que tengo que hacer es mi chamba, eso es todo, ¿sale? Y si usted quiere poner una queja, lo que usted quiera, ahí están los correspondientes, todos estamos en nuestro derecho de defendernos ¿No dice ahí tránsito? Y ya me dijo, permítame, en la infracción, perdón, perdón, usted Oye, pero esto no te va a durar mucho, güey Lo mismo me dijeron de mi placa, y nunca se me cayó Son lo que pasa las lluvias, ¿no? Sí Mortis, ¿qué se siente de tu primer año? ¿De qué? De suerte o muerte, güey No, 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 no Gracias por ver el video.